Ya, este tema titula Vamos, carnales, pues a oírlo. Rompe las cadenas que te atan, libera la imaginación. Manos a la obra, dime que no mata el tiempo en una situación. Tan mala la que nos encontramos por la falta de dinero y la superación. Autopersonal que no llamo sin que alguien nos explique como una lección. Porque tú eres el que el entorno puede cambiar. Decide cómo de aquí al día siguiente podemos estar. Reflexiona, no te encierres, es así nadie se asoma. La individualidad es buena, pero si no convivimos juntos todo se va a la lona. Perdemos la comunicación, perdemos los ánimos y los estribos. Si cada uno es lo que le plazca, ¿a dónde nos dirigimos? Existe mucho maltrato al planeta sin pensar en las consecuencias. Te hablo de lo que vivimos y de todas las advertencias. Hazlo tú mismo, sabes que tú puedes. Aunque las cosas se pongan complicadas, no te desesperes. Confía en ti mismo y sé fiel a qué le temes. Vamos, no te quedes, vamos, sé que puedes. Si tú no cambias, nadie lo hará. Si no piensas como una familia íntegra, esto seguirá y nada quedará. Aumentará y decaerá peor de lo que estamos. Terce en mudintas y engañados corruptamente. Hagamos lo que hagamos, el rico más rico, el pobre más pobre. Y las calles más llenas con tipos que cobran, roban para venderlo y después comer. La necesidad es la que el codo nos hace torcer. No hay equilibrio social, no hay fuentes de trabajo que es lo esencial para una vida digna llevar. Esto hace que desaprovechemos oportunidades o que trunquemos planes. Y busquemos a los demás por su apariencia y no por sus modales. Vamos, sé fiel, la envidia es la que te impone rivales. Hazlo tú mismo, sabes que tú puedes. Aunque las cosas se pongan complicadas, no te desesperes. Confía en ti mismo y sé fiel a qué le temes. Vamos, no te quedes, vamos, sé que puedes. Hazlo tú mismo, sabes que tú puedes. Aunque las cosas se pongan complicadas, no te desesperes. Confía en ti mismo y sé fiel a qué le temes. Vamos, no te quedes, vamos, sé que puedes. Sí, y que cada minuto valga la pena. Que los esfuerzos que hacemos no sean materializados, sino valorar a nuestros seres que nos rodean. ¡Paz! Y contarle a la gente de tu crew, Adonis Clan, trabajan por la Gloria Records, un sello disquero independiente. El rap es independiente. ¿Cómo va la producción y los homies? El Homie Studio está, la verdad, creciendo cada día más. Porque primero empezamos con algo pequeño, que era un micrófono. Algo básico, una compu, para poder hacer lo nuestro. Pero cuando ya decidimos armar por la Gloria Records, que el que lo maneja es mi Brody RC, y con su hermano Doggy, son los que están más en el estudio, porque el estudio más parte de ellos. Los equipos son de ellos. También las instrumentales que me hace RC, talas hace buenas. Entonces, el estudio está arrancando cada día más. Está abarcando muchos MCs que se están metiendo a la escena. Ahora están sonando distintos MCs, como puede ser Squid, Mente Líquida, mi hermanito Piet, un saludo para ellos. Están produciendo por la Gloria Records, desde Home. Este estudio es algo bien independiente, que lo empezamos entre carnalitos, para poder seguir dando paso adelante, y seguir pensando y concretando nuestros sueños, nuestros planes y objetivos. ¿Cómo te sientes siendo también el que arma los discos, los manda a serigrafiar, los manda a la imprenta, los trae de la imprenta, los encajora, los supervisas si están bien quemados. Es muy lindo ser productor de tu propio arte en Bolivia, y ¿Cómo va esa experiencia ya pues con tu primer disco en el mercado? La verdad se siente cañón, se siente cabrón, porque ser el mismo gerente general de tu disco se siente cabrón. Aquí no hay logística, no hay recursos humanos, tú lo manejas todo tú. Y eso es lo primordial, porque no esperas nada de nadie, y eso siempre me ha gustado a mí, no esperes nada de nadie, porque si tú lo haces propiamente, es algo artesanal, que haces artesanos hip hop. Se siente cañón sacar el disco, requemarlo, tener las portadas, las tapitas, y a cada evento que haya, promocionarlo y decirle a los carnales que estén dispuestos a comprarlo, que se lo lleven, que están llevando producto hecho en casa, y es del rap del bueno. Pues ya sabe, mi gente, Poli Gloria Records está haciendo un rap serio, rap profesional, rap chucuta paseño, y Mark Warrior es un claro ejemplo de lo que se está cocinando en ese hobby studio. Un saludo a Arcee y a todos los hermanos de Adonis Clan. Esto es el shock de la Marraqueta Brindada junto a Mark Warrior. Mark Warrior en escena para todos mis brodies, un saludo y un abrazo fraternal.